hola qué tal amigos de mundo xbox vamos a ver el decimotercer episodio de a playtale inocence en la finca de los runes amicia y lucas han descubierto que la mácula hugo y las ratas están estrechamente relacionados al volver a su ato don brás amicia le ha dado a hugo el elixir que su madre comenzó a preparar y que lucas ha podido terminar este permitirá que el joven portador de la mácula cruce el primer umbral sin correr peligro a mí sí y la actitud de hugo se quedó un poco picueto en el niño como vas a enterar no me extrañaría que se hubiera ido por su cuenta en el momento el día 20 no 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 este episodio después del episodio largo anterior seguramente sea más corto la verdad parece que hemos perdido el conocimiento no no x x x x x x x a No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Hugo! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Think, Amicia. ¡Think! Is that a village? Here? Hey, wait. Did anyone see a child come through here? Please. Oh, Amicia. Amicia. ¿Te sientes mejor? ¿Cómo es la pequeña? ¿Klavi? ¿Es... es... 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 tú? ¿Has visto a Hugo? ¿Has gritado a él de nuevo? No, absolutamente no. Los tiempos son muy difíciles ya, sin vosotros argumentos. No estamos argumentos ni más. Amicia. Un niño nunca se salga sin razón. Abre la puerta. Voy a encontrarlo. Bien. Bien, pero cuidado. Un viento mal está en su camino, Amicia. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Amicia. He estado esperando por ti. Ven conmigo. ¿Lerentius? ¿Es realmente tú? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? Se... 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 Tiene que ser que está inconsciente. I knew this would happen. I... I did take care of him. Then why did he leave? I... I don't know. I... I did everything I could to protect him. Even... Horrible things. It is easy to spill blood. But to love. To protect. I'm going to find him. Then go. And pray there is still time. Mommy. I hear a noise outside. Hugo. That's him. I'm... Ahora sí que se le oye. Mother? Amicia, come here. Yes, mother. Your brother is here. How is he? If he's back, it's because he's not very well. But I did everything. You hide the truth from him. But... His emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see you. Who are you talking to, mommy? I have to see him. He doesn't need you anymore. That's a lie. Go on, man. See for yourself. The night's figurine. The night's figurine. The night's figurine. One of his toys. Estoy buscando por si hay algún secreto más A ver Ahora sí que parece que nos hemos levantado Del castañazo ese que se haya pegado Se le oye a Hugo gritar ¡Meítela! 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 ¡It's him! ¡I want to go home! ¡Hugo! ¡Let me go! ¡Es there! ¡Thank you! ¡Stop shouting! ¡Where's your sister, eh? ¡I don't know! ¡Yeah! ¡She would make a nice little bonus on top! ¡Love one look! ¡It was you! ¡You're not letting go! ¿Me estaba llamando? Bien. ¡Muchemos volver al castellano! ¡Look, Hugo! ¡Una flor! ¡Es un daffodil! ¿Quieres? ¡Claro! No eres demasiado groso, ¿no? Estaba miedo, Hugo. Me también. Bueno, ya está terminado. La señora Daffodil nos verá. Sí. Ya no va. Ya no va. Me choca esta tumba, ¿no? Me choca esta tumba, ¿no? No. No! Hugo! No! No, Hugo! No, Hugo! No, Hugo! No, Hugo! Oh, madre mía. Es el episodio más raro de todos, sin ninguna duda. Me extrañaría que estuviera todavía en el chateau, durmiendo. En cualquier caso lo vamos a ver en el siguiente episodio, ¿no? En el 14, en lazos de sangre. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego. XBOX. No, XBOX. Play anywhere. Retrocompatible. Luego es a 4K. No, XBOX. No se dice XBOX. Se dice XBOX. ¿Y qué más da nada? ¿Y qué pasa con el XBOX? No se dice XBOX. No.